El Libro de Amós, Capítulo 2 Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre la tierra de Moab, y todas las fortalezas de Keriot serán destruidas. Los habitantes caerán en el ruido de la batalla, entre gritos de guerra y toques del cuerno de carnero. Y destruiré a su rey, y masacraré a todos sus príncipes, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor, y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá, y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada, y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos, y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses, beben vino comprado con dinero de multas injustas. Pero ante los ojos de mi pueblo, destruí a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros, y tan fuertes como robles. Destruí el fruto de sus ramas, y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto, y los guió por el desierto durante 40 años, para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas, y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, ¡Cállense! Por lo tanto, haré que giman como una carreta cargada con gavillas de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firmes. Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día, los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!